Perdóname, perdóname, unión y verso, perdóname, perdóname Todo lo que escondo cuando tengo miedo Se hace realidad dentro de este silencio Puedo ser como el viento Y desaparecer Perdóname, perdóname Unión y verso, perdóname, perdóname Unión y verso, por apagar mi voz Para evitar ser el culpable de lo que soy Perdóname, perdóname Unión y verso Unión y verso Tuve que escucharme cuando había tiempo y lo entiendo Como me he perdido en un solo momento Dime dónde irán los sueños que me quedan Si no queda más espacio en mi cabeza Perdóname, perdóname Unión y verso Perdóname, perdóname Unión y verso, por apagar mi voz Para evitar ser el culpable de lo que soy Perdóname, perdóname Unión y verso, por apagar mi voz Unión y verso, por apagar mi voz Unión y verso, por apagar mi voz Y desaparecer, perdóname Y desaparecer, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Unión y verso, por apagar mi voz Unión y verso, por apagar mi voz Para evitar ser el culpable de lo que soy Perdóname, perdóname Unión y verso Unión y verso Oh 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 Gracias por ver el video.